Información política nacional, este martes se realizó la primera lectura de la reforma al Poder Judicial en la sesión del Senado donde destacó la ausencia del senador panista Miguel Ángel Llunes Márquez, además al filo de las 3 de la tarde comenzó en el Pleno la discusión ya del dictamen. Por eso hago contacto con mi compañera Araceli Rivera, quien se encuentra ahí en el Senado, con más detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esa instancia legislativa. ¿Cómo estás Araceli? Te saludo. ¿Cuáles son las novedades hasta este momento? Víctor, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Te comento que ya dio inicio la segunda sesión en la que se analiza y se va a votar la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador. Te comento que estábamos preparándonos para el enlace contigo arriba en el Pleno cuando bueno, de repente, los manifestantes se brincaron las rejas de la puerta del Senado que da a las rejas de reforma, se brincaron y se metieron al Senado. Los manifestantes han tomado el Senado, todo lo que es el patio donde se dan las conferencias, el patio del federalismo, está rodeado por todos los manifestantes quienes están, el patio es un circular y los están rodeando con banderas, matracas, gritando que el Poder Judicial no va a caer. Mi compañero Efraín está en el lugar, pero creo que ha habido problemas con la señal porque se cae, se pasma. Sin embargo, te comento que inmediatamente el personal de seguridad cerró los accesos al Pleno. Los 127 senadores, hay 127 senadores presentes, están dentro del Salón del Pieno, cerraron porque la intención de los manifestantes es llegar hasta el Pleno y manifestarle a los senadores que no quieren que se apruebe esta reforma al Poder Judicial en estas condiciones. Les comento que por la mañana, bueno, pues primeramente se llevó a cabo una sesión en la que estuvo plagada de reclamos, gritos y reproches por parte de la oposición hacia Morena, ya que Clemente Castañeda, coordinador del Movimiento Ciudadano, acusaba a Morena, a la gobernadora de Campeche, Laira Santores, de haber aprendido de manera ilegal al senador Daniel Barrera de su bancada y a su papá. Lo dijo así. Yo le exijo que haga su trabajo, le exijo que nos represente a todas y a todos, le exijo que cumpla con el mandato legal que tiene. Y bueno, precisamente ahí en el Pleno, Gerardo Fernández Noroña queriendo calmar al senador Clemente Castañeda, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, deslizó lo que dijo. Es falso que el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera, esté pues detenido. En cuanto al lugar donde ahora me dijo en la mañana que le llamé para preguntarle si era cierta la información, ¿dónde se encuentra el senador Barrera? Lo único que él me autorizó que yo mencionara es que está en la Ciudad de México. Y bueno, no nada más hubo parte de estos reproches. Alejandro Moreno también cuestionó ahí en el Pleno que pues están siendo víctimas de presión por parte de Morena para que voten a favor de la reforma al Poder Judicial. Muestra de ello dijo que este día las comisiones del Instituto Nacional Electoral pues están rechazando su reelección al frente de la dirigencia de su partido. Hace unos minutos el Instituto Nacional Electoral, teniendo un dictamen favorable para la resolución de temas del Partido Revolucionario Institucional, acaban de cambiar con los consejeros que votaron su sobre representación el cambio de dictamen, dando a entender que si nosotros jalamos con la mayoría no quitarán la presidencia. El PRI no tengan duda que es primero el pueblo de México y a mí no me van a presionar ni por la dirigencia del PRI ni por cualquier denuncia o amenaza. Vamos a votar en contra de esa reforma que es una locura. Víctor, y bueno, pues si esto fuera poco no te sabía, pero el presidente del Senado informó que el senador del PAN, Miguel Ángel Llunes Márquez, solicitó licencia este día y se pidió a su suplente, su padre, Miguel Ángel Llunes Linares, que tome posesión porque él no va a estar en la sesión que se va a votar la reforma al Poder Judicial. Y así sucedió, lo que llevó a un encontronazo de dimes y diretes entre Miguel Ángel Llunes Linares y Marco Cortés, el presidente, el dirigente actual todavía de Acción Nacional. Posteriormente, Miguel Ángel Llunes Linares dio una conferencia de prensa, pero se negó a decir en qué sentido va a ir su voto. También hay un rumor no confirmado de que el senador Daniel Barrera se va a pasar a la bancada del Verde, pero tampoco está confirmado. Sin embargo, ese es el senador que falta. Continúan los movimientos de aquí en el Senado. Creo que ya tienes la imagen de cómo los manifestantes están brincando y saltando alrededor en el pache del federalismo. La intención es entrar al pleno, pero los de resguardo están tratando de evitar que los manifestantes puedan tener acceso al salón del pleno. Una sesión llena de tensiones desde la mañana y pues parece que este va a ser el clima en el que se va a mantener visto. Entonces, están tratando de entrar los manifestantes al salón de plenos. Como dices, el equipo de resguardo de seguridad no les permite la entrada. Están sesionando los senadores, pero bueno, digamos, bajo esta amenaza de que pueda este grupo irrumpir en el salón de plenos y pues eventualmente parar o afectar el desarrollo de la sesión. Lo que nos dices es que hay 127 senadores de los 128. El faltante es Daniel Barrera de MC, que lo que ha trascendido hasta ahora es que podría integrarse a la bancada del Verde. No lo sabemos y pues va a ser una sesión larga, Araceli, muy larga, en la que se prevé que la votación podría darse incluso en la madrugada ya del miércoles, ¿verdad? Así es, y de este suceso, Víctor, de estos manifestantes, porque no son pocos los que se metieron aquí al Senado, bueno, pues seguramente van a llamar a un receso pues para poder sacarlos y para poder restablecer el orden de esto, pues es prácticamente inédito. Esto no había sucedido. Ellos no vienen en un tono violento, están saltando y brincando y bueno, pues manifestándose. Pero en una situación que vinieran violentos, sí podrían entrar al Salón del Pleno porque el personal de resguardo pues no cuenta con el número suficiente para no evitar que ellos entren porque son muchos, son muchos. De acuerdo, Araceli. Gracias por el reporte y bueno, estamos atentos a lo que ocurra ahí en la sede del Senado con motivo de la discusión de la reforma al Poder Judicial. Gracias por el reporte, Araceli. Saludos y estamos atentos. Gracias, saludos, buenas tardes. Gracias.